Hoy nos acompaña el ingeniero Oscar Cachimelo como jurado que también nos disertó sobre la ganadería y su visión de ganadería en nuestro país. Y en instantes salimos a los corrales a realizar la jura fenotípica, la segunda que es una instancia intermedia y decisiva para la clasificación de estos toros. En esta quinta prueba tiene un condimento especial que estos toros antes de venir acá al establecimiento Santa Julia pasaron por las instalaciones del CENAP y se les midió a los 33 toros que hoy participan el consumo residual de materia seca para hacer un índice más en esta jura. Entonces tenemos el dato de estos toros de conversión, además de lo que tomamos habitualmente que es ganancia de peso mensual, circunferencia cultural, calidad seminal, área de ojo de bife, grasa dorsal y grasa de cadera. Y con esta segunda jura vamos empezando a armar el ranking de venta que se cierra en la tercera jura, por supuesto. ¿Cuántas cabañas participan? Este año participan 16 cabañas de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de San Luis en este año. Llevamos vendidos todos los toros que participaron en las otras cuatro pruebas y no tenemos ningún reclamo por parte de los compradores. Eso indica que esto sirve para que el toro se adapte a las condiciones de trabajo de nuestra región. La ganadería yo creo que tiene que ser sustentable, tenemos que ser inteligentes en qué campos se pueden aplicar y en qué campos no, pero como lo dijo bien el Inge en la charla, tenemos que ser un complemento de un todo y también tenemos que ser un complemento de la agricultura. Yo creo que el mejor ganadero es el mejor agricultor porque es el que mejor comida en cantidad y calidad va a ser. Con cuatro o tres vacas por hectárea, o sea, me estoy arrimando a un sistema agrícola que también me cierren esos números. Entonces, estamos muy contentos por la raza, por la prueba y también nos sirve a cada uno de los productores que participamos en esta prueba porque genéticamente estamos evaluando si tenemos que hacer algún cambio para donde lo tenemos que orientar. Estamos convencidos que reclamo cero íbamos a tener porque con la seriedad y con el compromiso que se tomó esto y más en estas pruebas pastorales, o sea, el fuerte es eso, es decir, que los animales salen de una prueba, se venden y están cubriendo vacas al instante. ¿Qué viene en el segundo semestre después de esta jura? Queda medición para estos toros, medición de calidad seminal y la tercer jura que es la definitiva para hacer el ranking y la venta que la vamos a realizar a fines de septiembre en las instalaciones de Malabrigo de la Sociedad Rural de Jesús María con el martillo de Consignaciones Córdoba. La idea es que nuestros alumnos compartan las actividades que se realizan en la facultad. Siempre tratamos de vincular eficientemente lo que es la parte académica con nuestros campos UCC. Y bueno, hoy estamos en Santa Julia que es justamente uno de los establecimientos de la universidad en donde ellos pueden ver en forma práctica lo reflejado académicamente, o sea, lo que ven en determinadas materias lo pueden ver en forma práctica aquí. Y bueno, justamente por eso tratamos de incentivar a que vengan y que estas propuestas las sientan y las vivan en vivo, digamos, o sea, junto con los profesionales, con los productores, con los técnicos y que ese contacto con la realidad sea para ellos, ¿no es cierto? El momento que está pasando la ganadería hoy es un momento, digamos, malo, no por los precios, sino que es un momento malo porque estamos teniendo la posibilidad de comercializar en el mundo mucho y no lo estamos haciendo porque no tenemos que vender. Y que es un recurso, el ingreso de divisas al país hubiera sido una cuestión bien importante y esto también podría haber ayudado a beneficiar a montones de tierras en Argentina que están con baja productividad y que favorecería el desarrollo del interior y a dar mano de obra para la exportación. Son cosas que lo estamos perdiendo simplemente porque una actividad que el mundo pide, que funcione, no está funcionando en la Argentina y sí está funcionando en nuestros países vecinos. Producir alimentos para un país que tiene pocos comensales no resulta favorecedor al crecimiento de nada, nada que sea alimentos que no se exporte tiene un futuro de crecimiento en la Argentina porque somos pocos y tenemos gran capacidad de producir. Si nosotros exportáramos, tuviéramos más producción y exportáramos arriba del 50%, la carne se podría vender a lo que se vende hoy y aún más barata porque el ingreso lo sacaríamos de las ventas al exterior. Si lo que comemos es prácticamente la totalidad, no hay otra alternativa que pagar lo que cuesta producirla porque no hay otra parte de la vaca que esté mejor paga y que me compense la parte que quede acá. O sea que yo diría que al revés de lo que se ha pensado, exportar es apuntar al largo plazo, al medio en el largo plazo y limitar las exportaciones, apuntar al corto plazo y perjudicar el futuro.